A través de los diferentes programas para erradicar la violencia de género que se han implementado en diferentes municipios de la entidad, 7 de cada 10 mujeres han manifestado haber sufrido de algún tipo de violencia, en su mayoría violencia psicológica. Ante estas cifras, la directora Alejandra Terrones comentó que se han atendido estos casos y se han incrementado los programas de prevención. Hay muchísimo por hacer, son 16 municipios los que tenemos en declaración de alerta por la CONADIM, la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia en Contra de las Mujeres, son muchas las medidas que se nos marcan, que las estaremos trabajando de manera coordinada desde todas las instituciones, por ponerles algún ejemplo, pues es la atención inmediata que debemos de tener para todas las mujeres en los municipios, para ellas pues es muy complicado acudir hacia la capital, entonces desde el instituto y desde toda esta sinergia que estamos haciendo con todas las dependencias, Fiscalía, Salud, Educación, Transportes, vamos a estar siendo esta red de apoyo para todas las mujeres y llegar a los municipios y cumplir con, por ponerles algún ejemplo, cumplir con esta medida de atención inmediata a todas estas mujeres, seguridad pública, por supuesto, para que las mujeres puedan resguardarse durante unas horas y podamos hacer ya lo conducente para trasladarlas a los refugios. Sí, por supuesto, comentarles que durante el 2022, pues fue la solicitud más grande que nos hicieron, la violencia más recurrente es la psicológica, de 7 de cada 10 mujeres nos manifiestan que han vivido violencia de algún tipo, la más recurrente es la psicológica, seguida de la económica y luego de la física, entonces pues estuvimos dando 11 mil atenciones durante el 2022, trabajamos mucho el tema de prevención también, con 26 mil mujeres, hombres y mujeres, alrededor del 20% fueron hombres, no podemos trabajar este tema nada más con las mujeres y de esas 11 mil, alrededor de 5 mil en los temas de atención, 5 mil eran mujeres que acudieron al instituto o a estos centros de atención que tenemos en los municipios solicitando apoyo psicológico.